Un fuerte incendio por poco y consume a cenizas, una vivienda en el ejido La Angostura, luego de que por accidente una veladora que se encontraba en el altar de muertos, en una de las recámaras se cayó y comenzó el fuego, el cual no pudieron controlar a tiempo pues se consumió el altar por completo, así como el mueble en donde estaba y ropa diversa. El propietario de la vivienda, ubicada en la calle principal sin número, es Luis Miguel Samira Hurta, quien manifestó lo anterior a los elementos de bomberos y policías municipales quienes tomaron conocimiento. Los vulcanos al llegar rápidamente comenzaron a realizar las maniobras correspondientes para sufocar el fuego. Los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la mañana de este jueves y fueron reportados al sistema de emergencias para solicitar la presencia de más autoridades. Por fortuna, no pasó a mayores y el fuego pudo ser controlado sin que hubiera personas lesionadas. Cabe mencionar que cuando los reporteros de distintos medios de comunicación se encontraban realizando la cobertura del incendio, elementos de la policía municipal a cargo de la unidad 12-730. Intentaron agredir a los reporteros e impedir su labor a empujones y hasta sacaron sus esposas para amenazar con llevarse a los detenidos. Incluso hasta fueron apoyados por los propietarios del domicilio, quienes se abalanzaron hacia los reporteros. Efraín Maldonado, RCG Noticias.